Saludando a Carmenela Rosero Sandoval, allá en la biblioteca La Esperanza, estamos acá en el Boulevard, mostrándoles cómo están haciendo el montaje de todo lo que tiene que ver con la COD-16. Hoy 19 de octubre de 24, así van quedando los estantes, ecosistema de corales, ecosistema del bosque húmedo, ahí van instalando todas estas especies en línea de distribución, acá en Colombia y en el mundo hetero. Este es el Boulevard del Río y con el saludo para Carmen Elena Rosero Sandoval, líder social de la Biblioteca La Esperanza. Ya vamos llamando al Puente Ortiz. Hacemos extensión y saludos a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitas, adultos mayores, los salarios de la Biblioteca La Esperanza y a los pobladores de los sectores Casapiedra, Cancha Tierra, Betania, el Polinaportivo y lo más hermoso, la Gallera de Siloé. Hoy viernes 19 de octubre de 24, cuando la tarde comienza a irse, para ver, pasa la noche, estamos saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval, desde el Boulevard del Río, ya totalmente recuperada, Carmen Elena Rosero Sandoval.